Por una parte sí, por otra parte. Sí. Siempre cuando eres pequeño piensas que quieres ser mayor, pero cuando vas llegando es como que te da un poco de cosa. Los recuerdo con ganas de querer ser mayor y poder hacer lo que quisieras. Y cuando eres mayor es cuando quieres ser niño, quieres volver a la niña. Para ser un bombero. Para tener una propia casa. Fatal, ya me hubiera quedado de chica así. Esa imagen de poder ser totalmente libre tampoco es así. Estudiar mucho. Aprender muy bien. Que me contraten. Pues que me hablas bonito. Que es muy buena y siempre me hace cosquillitas cuando me voy a la cama. Su sonrisa, su... Nobleza. Su nobleza y su fondo personal. Y la intensidad con la que vive, ¿no? Vía a vía. Sí, sí, se lo digo. Se lo he dicho, se lo decimos y... Sí. Soy muy extremista. Le digo muchas cosas muy feas, pero también le digo cosas felices. No. La verdad que no. Todo el mundo. ¡Vamos a hacerlo!